¿Qué es la presentación personal? ¿Qué es la presentación personal? ¿Cómo uno puede entrar a colaborar en una lógica donde el conocimiento que se genera en estas discusiones pueda abordar la política? Y a ver también lo que se está haciendo en la política del Estado puede también ser conocido por esta intención. Mi análisis, mi presentación tiene más que ver con un proyecto espacial territorial que pueda generar una intención respecto a cuándo va a ser en definitiva, cuál está siendo la discusión respecto a las demandas territoriales en el sentido de conocer precisamente dónde están ubicadas las comunidades, cuál ha sido la historia de los que están ahí, y en cierta medida ir viendo cuál es la situación, el contexto socioeconómico en que están. El primer punto, como ven ahí, la mayor parte de la población macucha rural está formando parte de comunidades indígenas, las que llamamos comunidades de Jota, o más bien las que se conformaron a partir del año 94 con la creación de la ley indígena. Ese es un punto, primero, aquí hay una tabla, está la población indígena rural, de acuerdo a la CACEN en el año 2006, que habla de 79.000 hogares indígenas rurales, y de acuerdo a los registros oficiales de la Conaria, en ese mismo año había 72.000 familias asociadas a las comunidades que en la jerga institucional se les llama comunidades de Jota. Esto quiere decir que en realidad casi la mayor parte a esta altura de la población indígena rural está siendo parte de estas comunidades funcionales al Estado. Un segundo, bueno, esto es un mapa donde se ve la región de la organía, y esos son los títulos de la CACEN en el Chocolatado y los produjo a la población macuche desde 1888 hasta 1920 y tanto. Proceso de reducción que significó la entrega de, no sé, 1900 títulos de Mercedes en esta región. Está marcado ahí en rojo, ustedes los pueden ver. Y, bueno, luego de la historia, dentro de ellos la división de estos títulos por parte del gobierno militar, que en el año 79 generó una ley que indica que los indígenas no existen en el país, y estos títulos se dividen. Viene una reconstrucción organizacional, porque la verdad es que dentro de estos títulos el Estado cuando los redujo, bueno, mucho lo que hizo fue una estrategia bien macabra, en el sentido de entremedio de estos títulos, fue la población italiana, población alemana, indígena, población chilenos, entremedio, y dentro de estos títulos también a la vez generó distintas cartas, distintos linajes dentro del mismo título, y le dio los principales entremedios. Entonces, en general, lo que hizo fue destruir el territorio macuche, en general, con esta estrategia de división. Pero lo que ha estado ocurriendo es que las comunidades, como en el medio de ahí, que son los puntos verdes, que ya llegan más o menos a los mil, dos mil y tantas, en la novena, están todas conformándose dentro de los mismos títulos. Es decir, lo que hay aquí es una población indígena que está dentro de los títulos, por lo tanto, está en guetos plurales, creciendo dentro del mismo título. No hay expansiones hacia los receptores. Posteriormente, está la reforma agraria, que es lo que pueden ver ahí, con terrenos, muchos de ellos recuperados, o reindicados por comunidades indígenas, muchos de ellos asignados a indígenas, y muchos de ellos provocados en el proceso de contrarreforma agraria, y devueltos a los antiguos, o sea, en el proceso de reforma agraria, aproximadamente, el 60% de estos terrenos fueron devueltos a los antiguos rurales, o visitados y transferidos, vía RONAF, a las empresas que están en el territorio, que son las que están en color verde. Ya podemos ver ahí, con una cobertura bastante antigua, porque en el año 2007 más o menos, una cobertura más nueva, entonces se ha expandido mucho más. Pueden ver los dos sectores como impresa, desde la poligrana agüercuta, y desde el sur, por la planta de celulose baldivia. Claramente, la tensión que se genera en el territorio con estas empresas, en la zona de Coyicuye, Silla, y Arreglán, y el marzo de catácter. Y, finalmente, lo que se ve en azul, son los predios que ha adquirido, que ha adquirido que nadie, desde el año 94 al 2008, son predios solo con las compras del artículo 20B, la ley indígena genera dos opciones, dos vías para comprar tierra. La 20A, que son concursos, pueden ser individuales, rezona o a grupo. Y el 20B, es terrenos en conflicto, entendiendo el conflicto, cuando existe una pérdida, o la comunidad demuestra una pérdida, lo editorial, en cuanto a los títulos de Merced que estaban ahí entregados. Entonces, ahí la conadía toma, compra. El estudio de la época de la Universidad de Concepción, identificó que los títulos de Merced entregados, en ese periodo, hasta ahora, habían perdido 50.000 hectáreas, según el época. Puede ser un poco más o un poco menos, se ponen en el 28.000. La conadía ha comprado 150.000 hectáreas, en el 20B. Se ha comprado 8 veces en la realidad de los títulos, hasta ahora. Sin contar la perferencia de predios, de bienes nacionales, a comunidades. La comunidad, la comunidad que jota, la comunidad jurídica, que en el fondo es la misma gente, que está viviendo. Una situación particular, toda la locución parte con con Elisabella y Deodoro Smith, detrás, viviendo los predios, aquí en Lebo, aquí entra la línea de polinizador de la población indígena zahorraliana, en Ticua. Sin embargo, hay sectores de población en la zona de la comuna de Raúl Corrino, que es otro contexto territorial, porque son comunidades que se formaron con mezcla, hay mezcla de población indígena rural, de población no indígena rural, y entre medio de empresas forestales, claramente, pero que es distinto a la realidad que ocurre en otros sectores, como por ejemplo todas las comunidades que ordenan al lado de El Diego o la zona de Ticua Sur, que es una población indígena más focalizada y donde la población no indígena es mucho menor. Otro contexto territorial, explicando un poquito, aquí yo no hablo de la zona de la provincia de Mayepo, hay tambor, de Yipuyi, y haciendo un zoom, después hay un sector de comunidades que aparte de haber un gueto dentro del título, hay sectores de rural, y yo creo que ahí hay como 25 comunidades indígenas en ese sector, y lo vamos a ver adentro, y ahí están los precios y los parcelas individuales que se dividieron desde el año 79. Bueno, y una silla en un caso emblemático respecto a la diversidad de situaciones que hay, hay títulos de merced donde adentro hay población indígena, donde no hay población indígena, títulos que se mezclan con empresas forestales, terrenos que implicaban la reforma agraria y asignados, asignados a indígenas que después fueron revocados, han tenido a Mininco, que el Estado lo compró dos veces en cierta medida, porque lo compró cuando lo expropió, después el mismo Estado lo revocó, lo licitó, pasó a ser hermanos de Mininco y después el Estado nuevamente lo compró por la ley indígena en mismo precios, como por ejemplo el Chihuahua, que el Estado lo ha comprado dos veces. Y unista infinidad de otras situaciones, sobre todo entendiendo el contexto también, que hay personas de población no indígena entre medio de las mismas precariedades y las mismas condiciones de minifundio que están los indígenas. Bueno, Gautín, en otro caso, la ciudad de Minco rodeada por títulos de Merced y por comunidades de la personalidad judía. Bueno, y un poco va a hacer una mirada hasta el sur para ver dónde está la ubicación de la comunidad de Chihuahua. Con ciertos sectores de mayor concentración, como San Juan de la Cota, también la Nipulli, la identidad de Calasquenche, José de la Mariquina, etc. Esto es solo para clarificar lo anterior. Los puntos rojos son zonas donde hay alta concentración de población mapuche, pero con una significancia baja respecto a los no mapuche, que se da una probabilidad de encontrar un no mapuche alrededor, cosa a decir que efectivamente estos sectores, tal como lo vimos anteriormente, además de estar dentro del título, no están mezclados con no indígenas. Esto de acuerdo a los datos del censo 2002, con una análisis espacial. No vimos la lo que tenía. Ahí está la significancia, es decir, dentro de estos puntos la probabilidad de conocer con no indígenas es bajísima, entonces están focalizados viviendo dentro de esos títulos mayormente población no indígena. Bueno, ese es el primer punto. En definitiva, las comunidades funcionales, digamos, se han ido conformando dentro de los mismos títulos de Reset, los títulos de Reset en definitiva que se han hecho en la población argentina en guerros rurales y en una situación precaria. No obstante, lo que quiero mostrar es que no necesariamente la precariedad es en la totalidad de los títulos. Un segundo punto es que la mayor parte de la población no piso rural se dedica a la agricultura pero su ingreso interviene especialmente de otras fuentes. Es decir, casi el 90%, o no decir, el 98% de las plantaciones indígenas en general claramente tienen su huerta, su chacra, sus animales menores, animales mayores, etc. Y se dedican precisamente a la agricultura. No obstante, el 61% de las comunidades que tenemos con análisis del Censo Nacional de los Recuarios se dedican a la agricultura como actividad principal. No obstante, los ingresos de la agricultura es solo en un cuarto de ellos. Es decir, la mayor parte de la comunidad en general, dentro de su diversidad de producciones, entendiendo que son, al igual que los campesinos, los indígenas, multiactividad, tienen su chacra, tienen animales, tienen la barra de forestal también, y también se dedican a la renta de su mano de obra, sea como asalariados temporales, asalariados formales, y esta variedad de ingresos, cuando tú la ves a nivel de una comunidad indígena, lo que tenemos es que, en realidad, la mayor parte de los ingresos provienen no de la agricultura, sino del trabajo asalariado. ¿Ya? Ahí están las comunidades, en la región de la Alcaniña, desde, con cuadritos verdes son las comunidades que se dedican mayormente a la agricultura, que pueden ver que la gran mayoría, sin embargo, los cuadritos azules son las comunidades que, los ingresos provienen principalmente de otras fuentes, por lo tanto, ahí empieza a cambiar un poco la cosa, tenemos que las comunidades más cerca, el sector de paz en la casa, o en la autarra, etcétera, que son esos bolsos, El ingreso no viene inicialmente de venta de obra, servicio, comercio, ¿ya? Sin embargo, tenemos otros sectores, arriba, la zona de la cultura, donde los ingresos se ven inicialmente del turismo, o, en estas dos zonas donde vimos que, en definitiva, donde la industria forestal está entrando con mayor fuerza, el trabajo y el ingreso principal viene de servicios forestales, como obreros, rurales, con trabajos precarios en las empresas forestales. Un tercer contexto es que existe una brecha importante en relación al acceso a recursos productivos de la industria auriculares, ¿ya? Los datos nos indican que, claramente, el rendimiento mapuche como no, es la mitad. Ahora, esto mismo, al compararlo con no mapuche de su misma condición, es decir, la comparación a la cerda con mapuche que tienen menos de 5, mapuche de menores de 5 hectáreas compitiendo con no mapuche menores de 5 hectáreas por rendimiento igual son la mitad de los otros, es decir, a las mismas condiciones que vamos a comparar a mapuche con un gran productor avenero, entendiendo que la producción de avena de la localidad tiene los rendimientos más altos del planeta. Pero es una realidad, el acceso a maquinaria es súper determinante, los mapuches tienen acceso a maquinaria principalmente de tiro animal, como lo pueden ver ahí, todo lo que es tiro animal son las 3 primeras columnas donde ganan los mapuches, pero después cuando se ven los de tiro mecanizado, los mapuches son marginales al lado, en comparación con los productores mapuches. Y aquí está la comparación que yo les decía, comparando producciones por ejemplo de rendimientos de trigo branco, lo que más mucho esencialmente es que en cuanto a la producción que tienen el papa, trigo branco, avena, lupino, ganadería mayor y ganadería menor, eso es como la diversidad en cuanto a cantidad de producción y la localiza claramente como una estrategia de generación indígena. Y aquí a ver y con falar los indígenas indígenas en rendimiento de trigo branco, los indígenas producen 1800 kilos forestales y los indígenas de 1000 en explotaciones menores de 100 hectáreas los dos casos. Lo mismo ocurre para el renante, una explicación. Y bueno, la búsqueda tecnológica también es mucho más bajo. Bueno, pero no obstante esto, el peso de la producción de vino de la brocha es importante en cuanto a cantidad de cobertura en la producción regional. Aquí tenemos el peso de la explotación en Mapuche en cuanto al envuelto casero del 64%. La producción de hortaliza en la región, la producción en Mapuche del 65% de la región. La hortaliza de rato plástico del 70%, el lubino producido por los Mapuche en la región en el 67%. ¿Por qué pongo esto en definitiva? ¿Cómo va a decir cuál ha sido la estrategia de los medios de comunicación? Es decir, los Mapuche son pobres, los precios que se les compra a la Conadi no lo ocupan, son flojos y no producen. Estos datos están demostrando que la realidad no es así. Y bueno, el fondo de decir todo eso es como decir que estamos aquí a enfrentar como una forma de poder efectivamente generar ingresos a esta familia. Entonces, hay un trasfondo también que tiene que ver con una ideología que también domina los medios. Como va a decir que todo esto ocurre porque en realidad los Mapuche no están produciendo. Y la verdad es que sí producen. Aquí estamos viendo que producen con la mitad de las cabezas de ovinos de la región, el 60% de los porcinos que tienen y tienen los Mapuche. Mucho de eso obviamente para el autoconsumo pero toda la producción que tienen en general la venden. La gente que conoce la realidad del terreno lo ve, producen sus papas, la papa es para el autoconsumo pero también la venden a Social Play o cuando pasan la mienda se la pongan. Se ve. Y también tenemos productores comerciales. Es decir, hay comunidades que en su promedio de rendimiento en general pueden llegar a un nivel catalogado como comercial para, digamos, indar el servicio de fomento que existe en el país y de fomento agrícola, digamos, y en el cual dice, bueno, si este productor está por sobre los 50 quintales de papa es una persona que no está dándose cuenta, es una persona que está en el negocio. Y así las cosas en comunidades que el promedio logra en ese nivel y es decir, podríamos hablar de un 25% o 20% de comunidades que están en un nivel comercial en alguno de los rubros que ellos producen. Si viendo algunos, comparando nueve de las producciones, papa, reno, vino, chico blanco, ganado de bovino, palecho, vacarme, bovino, cocino, hortaliza, en alguno de estos, el 25% de las comunidades tiene un promedio que permitiría decir que están en un nivel comercial y no es que se estén dando vueltas. Eso por los datos del censo con un trabajo que hicimos de poder identificar los rubros de la profesión de la aprobación del censo con los rubros de las personas que están en las comunidades y poder capturar el promedio de datos de la comunidad para ver más o menos en qué situación de producción están en estas comunidades. La condición de minifundio generalizada es parte de las comunidades y eso es una realidad. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico que se llama microfundio en color rojo. No sé si referencia el micro al minifundio, pero en general toda esta zona cercana de Mungo, Atraso Taro, Campanino por acá y acá en toda una zona donde la condición estos son datos promedio de superficie promedio de cada una de estas comunidades, cada uno de estos puntos de una comunidad y dentro de esto están los valores promedios de superficie que manejan. Y por acá obviamente como vemos delante la agricultura es importante porque además disponen un poco de tierra cuando llegan las comunidades porque llegan acá están en color verde porque en realidad son mucho más grandes y tienen mayor superficie pero no es lo mismo tener un hectare aquí que un hectare acá. Y aquí bueno para dejar más más patentes de lo anterior lo que ustedes ven ahí son todos los predios rurales de la zona negra es donde está los predios más chiquititos por eso nos alcanza a ver se ve negro y las comunidades precisamente están sobre el sector de mayor concentración de pequeños eso lo demuestra claramente ¿ya? Bueno y esto es para decir también efectivamente la situación de la región que se hizo un análisis comparando las dos situaciones en la área homogénea ambientales homogéneas para decir que bueno para vivir en el secar en el interior de la propiedad homogénea necesita 10 hectare respecto a esa 10 hectare como superficie mínima se comparó y la verdad que el 80% de la población está viviendo con menos tierra de la que debería vivir para poder subsistir en esa área homogénea donde están viviendo la concentración de la propiedad claramente en los no mamuche a partir de de la 50 hectare y va adelante y bueno aspectos críticos algunos temas también de compra tierra están en los 800 predios comprados por las 142 mil hectáreas que información solo de los 20D en el que ha humanizado yo lo despidí hasta aquí no sé si es que muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias por ver el video.